Soacha se consolida como una ciudad muy segura en seguridad vial. En el mes de agosto, cero muertos por accidentes de tránsito. Y en lo que va corrido del año, llevamos solo 15 casos, comparados con los 26 que llevábamos en el caso en el mes, en el año anterior. Esto significa una reducción del 42%. Ve nueve vidas que se salvaron en este ejercicio y trabajo que se viene haciendo articuladamente con la Secretaría de Movilidad de nuestra ciudad. Pero en accidentes de tránsito también hay grandes noticias. 75% de reducción en los accidentes de tránsito de nuestra ciudad, pasando de 65 casos en el mismo periodo del año a agosto, a 16 casos a agosto de este año. Una reducción del 75%. Gracias a toda la comunidad por acompañarnos a mejorar la movilidad, a mejorar la seguridad y a acatar las normas de tránsito que conllevan a salvar vidas.